¡Suscríbete al canal! Casi dos años atrás de él. ¿Cuánto tiempo atrás de este personaje? Me encuentro con mi amigo y mi hermano, Manem 27, hermano mío. Amén, amén, amén. ¿Cuánto tiempo atrás de usted, hermano mío? En la iglesia, en la iglesia, haciendo la obra de Dios. ¿Qué personaje? Amén, amén. Componente de mi amigo y mi hermano Papujito. La primera entrevista de Papujito habló de Manem 27. Claro. Antes que todo, suscríbete a mi canal. Comparte este video. Dígale, dale mucho like. Dale like, dale like. Nútrete, nútrete. Manem, ¿cuántos hermanos son ustedes? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Pero, somos, no, nada más soy yo. Yo y la hembra, Olivita. ¿Olivita? Ah, ¿son ustedes dos nada más? Sí, sí. ¿A dónde usted criaba? O aquí en el 27. ¿Nací criado aquí? Nací aquí y criado aquí, en el 27 de febrero. Ok. Claro. Manem, aquí tú jugaste vaquebol porque hay tanta cancha, jugaste pelota. ¿Cómo fue tu vivencia? Yo no jugué ni vaquebol ni pelota. Lo mío fue delincuencia desde los 11 años. Ratatá. Ratatá, pero no fue por mi culpa. Fue por culpa del destino. Yo lo quería así. Y a veces uno no entiende en el momento, pero después, cuando uno viene al camino, es que uno entiende la situación y el porqué de la cosa. ¿Qué te motivó en la calle? ¿O quiénes te motivaban a la calle que tú veías en el tigraje? A mí no me motivó nadie en la calle. Cuando yo salí a la calle, te estoy diciendo, fue por emergencia. Ajá. Tuvo un problema en mi familia, con mi mamá y mi papá, y tuve que irme de la casa. De la casa, y tuve que, para yo poder sobrevivir, acercarme a la delincuencia, a los delincuentes, a Elvin el Loco, y a esa gente que sonaban en esos días. Ellos se iban a atracar, yo me iba atrás de ellos en condido. Entonces, cuando ellos atracaban a una gente, yo iba y les quitaba los zapatos, ellos me daban hasta cocotazos, pero después me aceptaban. Ok. Entonces, ¿cómo tú conoces a Papujito ya en un tiempo más avanzado, más grande? A Papujo lo conozco yo, porque a Papujo lo aumentaban mucho, que Papujo hacía traque grande y bueno, porque él era rompedor. Era rompedor. Exacto, y nosotros siempre comenzábamos arrebatando cadenas, celular y cositas así. Tú sabes, que uno va de calón en calón. Entonces, cuando él salió, él me dijo que quería salir conmigo, porque él también le había inventado de mí. Ok. Entonces, salimos e hicimos algo bueno, nos buscamos como 300 mil pesos. ¿300 mil pesos por ese tiempo? En ese tiempo. Explique eso bien. Bueno, yo no sabía cómo eran las cosas. Papujo porque me llevó a este sitio de aquí. ¿De qué va? No, 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 no. A Rollón. A Rollón. Nosotros fuimos como a las 4 de la tarde de aquí, nos metimos a un monte. Y a las 2 de la mañana, él tenía algo ubicado, una casa, una residencia. Y ahí nosotros salimos. Este hombre abrió toda la puerta. Ajá. Abrió la puerta y nos entramos. Y allá hallamos oro, hallamos todo, hallamos dinero, en un maletín, todas las cosas. Y salimos, nos llevamos hasta él mismo, agarramos un minibú que había. Y él lo manejó, lo traímos, vinimos en él. Entonces, él me dijo a mí, espérate, yo tengo que llevar este minibú a un sitio, porque hasta que no encuentren eso, hay investigación, porque él sabía hacer su cosa. Tú me entiendes, yo me llevaba de él. Sí, 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 sí. Entonces, ese fue el primer robo que nosotros hicimos. Y nosotros aquí le dimos cuarto a todo el mundo. A él le gustaba su música, compró de un equipo. ¿Cuál tiempo? Sí, 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 compró de cinco plantas y ya tú sabes. Pero era enfermo con eso. Ok. Pero ahí andaba, en ese no andaba Pirulí. No, 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 en ese no andaba Pirulí. Después fue que yo, que ya yo salía con el gallo. Y después, más adelante, que yo me hice socio del compadre del punto Pirulí, fue que yo, y dije, vamos a hacer algo con el gallo. Y salimos. Sí, ahí fue que tuvimos el problema que pido perdón a Dios primeramente, porque cuando uno está atado del diablo, Dios lo reprenda. Uno es un robón y hace muchas cosas indebidas. Ahí fue que hubo una muerte. Ahí fue el caso del Guachipán, papu. Ajá. Ahí fue un vigilante. ¿Cómo fue eso, papu? Al picar al público, ya tú lo picaras hace mucho, pero ahora con Manén al lado. ¿Qué fue lo que pasó en realidad ese día? Nada, yo dejé a Pirulí afuera cualquier cosa que no avisara, y entramos yo y él para adentro. Entonces, vamos a ver a una compañía. ¿Y qué pasa? Que se reveló el vigilante. Yo, quédese quieto, quédese quieto. Pero él no quería, entonces yo no quería, tú ves, darle para eliminarlo, para matarlo. ¿Era él o nosotros? Ok, uno de dos. No, él quería por lo menos ser un protagonista de la película, porque él pensaba que era una película que se estaba filmando. Entonces yo le tiré por una parte para que se tranquilizara, y lamentablemente el hombre murió. Así mismo. Cuando yo lo vi muerto, yo le dije, díle a Pirulí que entre. No, no, no. Tú, tú, él cayó a boca abajo. Y tú dijiste, hay que ponerlo a boca arriba, para que no nos agarren. Sí, claro. ¿Te lo volteamos? Sí. Pero yo te decía, ya, díle a Pirulí que entre. Cuando Pirulí vio eso. Y cuando Pirulí vio que estaba muerto. Se puso blanco, más blanco lo que era. Y, oye, antes, él dijo. Pero Pirulí un tiquirón, ¿qué pasó ahí? Pero, este. Nunca había matado a una gente. Oye, él dijo, oye, pero este hombre está muerto. Entonces, él me dice, mira, ahí va, pudo, lo mataste. Y yo, no, lo matamos. Sí, sí, lo matamos. Así mismo fue. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a romper esa vaina? ¿Nos vamos a romper de una vez? Entonces, Pirulí dijo, no, no, no. Vámonos, vámonos, que este hombre está muerto. Vámonos, vámonos. Él se fue solo y nos dejó a nosotros atrás. Y yo le dije, si ustedes quieren váyanse. Ustedes, si ustedes quieren váyanse. ¿Qué pasa? ¿Qué? De una manera, no te lleves de él. Quédate conmigo. Y nosotros nos quedamos. Entonces, y ahí apacamos, que este Pirulí se tiró. Y nos vio, pasó un motorista. Como las ondas del diablo y gritó, ¡ladrones! Cuando yo oí eso. ¿Tú me entiendes? Pero yo le digo, míralo ahí. Digo, míralo ahí, ¿no? No te veo cuando te tiraste. Ok. Y entonces, yo sentí como un temor ahí. Digo, está bien, vámonos. Y nos fuimos. ¿Entonces qué pasó? Los cuartos llegan a vender la prenda. ¿Cuál prenda? ¿Cuál cuarto? Ahí no se llevó nada. No se podía llevar nada, porque había un muerto. Y si hay un muerto, es atraco y muerte. Entonces, no podían llevarnos. Los que fuimos a buscar, teníamos que dejarlo ahí. Eso era lo que decía el gallo. Ya, exacto. Yo me llevaba de lo que él decía. No, porque hay una caja fuerte, lo que había ahí. A ti te pidieron una cuanta pieza. Exactamente. Una cuanta pieza, que eran como 500 mil pesos que iban a dar. Que iban a dar. Exactamente. Pero no se podía llevar, porque ya había, se falló. Exactamente. Entonces, ahí cayó en preso. ¿Qué pasó? No, no, no. Y no caímos en preso, no. Ahí sucedió que este hombre pirulí se puso cobarde. Quería ir a la policía a denunciar esa vaina. Ajá. Y nosotros le caímos arriba, papá. Y él dejó esa vaina, después pasó. Y, ¿qué sucede? Que aquí pasó un problema con Luisa. Ok. La difunta Luisa. La difunta Luisa. Tú sabes que nosotros compartíamos. Ingeríamos droga, juntos. ¿Me entiendes? Y nosotros, en verdad, siempre compartíamos. Y ella amaneció muerta un día, por ahí atrás. Entonces, ahí, me fui. Al primero que vinieron a buscar homicidio fue a mí. Ajá. Y yo me entregué. Porque yo no tengo hecha ni sospecha. Ya. Entonces, cuando ellos estaban allá, que me estaban preguntando, yo les dije, no, yo esa noche antes fui a donde Papujo, yo le estaba pidiendo droga a Papujo. Porque estaban ahí, Papujo, Nelson, Topo y otra gente más. Y yo lo vi ahí a ellos, pero ellos no me quisieron abrir la puerta ni nada. Y me fui. Yo dije nada más eso. Entonces, parece que a Papujo le dijeron que yo había dicho que había hecho Papujo y que lo había matado. ¿Me entiendes? Y yo en ningún momento dije eso. Yo solamente dije lo que vi. Entonces, Papujo, cuando lo agarran, habló del huachimán. Me mentó a mí allá. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es que no agarran. Me agarran y nos llevan preso. Y ahí, amén. Después Papujo dijo la verdad en juicio y nos soltaron. ¿Me entiendes? ¿Qué tiempo hiciste? Papujo le echaron 25, ¿no fue 20? ¿Qué te hicieron? Le echaron 20 y 30 por lo hizo. Exacto. Papujo estaba como a 50 años. A 50 años. No, a 80. Porque entonces era el problema del fuego. Del fuego de allá de San Cristóbal. En Tamá me echaron allá. Entonces, a mí no me iban a descargar porque ellos estaban con una cosa. Y Papujo le dijo ahí, pero yo vengo aquí a decir la verdad que nadie lo dice. Y ustedes están con una vaina. Él no hizo nada. Fui yo que lo maté. Ya. Y como quiera me sentenciaron. Sentenciaron a 6 años. ¿6 años duraste? No, yo 5. 5 y me puse uno de más. No, no, porque el fiscal te cantó 6. Y el juez te cantó 5. El juez me cantó 6 por el fiscal me dejó. Exacto. La secretaria fue que se dio. Pero está bien, lo importante es que eso fue tuve. Entonces, ¿qué fue realmente lo que pasó con Memo? ¿Tú sabes que Memo sonaba antes como informante? Pero que Memo vino para acá, ¿me entiendes? De a oír pleito de los guandules con el 27 apoyar. Te llamemos compartir con nosotros. ¿Y qué pasa? Que Memo venía un día de por ahí por Chupita y lo estaban esperando. En el siade, el mensaje de los conectores y una puñalada. Que lo traspasó a Memo y el motorista. Y cayó una barquilla que había de lado. Y ahí se estaba ya en esa del dono. Pogimos para allá a pelear. Y ahí fue que yo me desacate. Ahí fue que yo me desacate. Tú me entiendo. Cogimos para allá abajo, para las 5 esquinas, para abajo. Para el conbellato. Y ahí peleamos, hicimos de todo. Yo vine para acá y ahí fue el día que yo me desacate. Tú me entiendes. Mano en punto de haber desacatado por aquí. Es verdad, tu nombre es fuerte. No, no, no. Lo que pasa es que yo nunca abusé por aquí. ¿Ok? Tú me entiendes. Nadie puede decir que yo abusé. No, yo no abusaba. Si venían tiguerías a otro lado, sí peleaban. Porque peleamos con todo el mundo. Peleamos con los guachupiteros, peleamos con los guandules, peleamos con los melchivos. Peleamos con toditos. ¿Me entiendes? No, yo hice en tu puña. No, yo hice en tu puña para liar. Ajá. Sí, aquí. Era durando un puña para el cuchillo. Oye, explíquese bien. Oye, me oye bien. Una vez, el hermano mío mata uno. Ahí en las 15. Nada, no se llamaba el hermano mío. Mata uno. Entonces, le pagan a la moja. Al difunto le mueva, que era un tiguerón, para que me mate a mí, porque yo el que me ha sonado a la familia, o el que me la casa a mi mamá. Yo estoy en el campo corriendo por un robo que me están buscando. Y mi mamá se aparece allá y me dice, que no vaya, porque el hermano me está buscando para matarme. Y que a él, si le quiere quemar la casa a ella, entonces, dime, ¿qué yo voy a hacer? Me voy a quedar para allá. Yo le dije, está bien, vayase al otro día a las 4 de la mañana me apareció aquí. Y entonces, entonces, le mueva, venía subiendo por ahí, le mueva, no me conoce bien, pero yo sí conozco le mueva, ¿me entiendes? Entonces, iba caminando medio a medio, y yo le salí, me pare en el medio, le dije, me dice, ¿quién tú eres? Y yo, y si, mané, no me estaba buscando. Me dice, sí, yo te estaba buscando. Yo, pues, entonces, vamos, le mueva la puñalada. Pa, 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 y le mueva se me envaló. De aquí arriba hasta la avenida se me envaló, le mueva. Entonces, yo me quedé aquí en los calones, me puse en una camisa de cuadro que tenía en la mano, porque sabía que venía la manada, porque le muera como pinche de santo puya, que lindo y todito. Entonces, cuando todo el mundo está cerrando la puerta, porque ellos vienen de allá, santo puya y todito, estoy solo, yo solo estoy ahí, no tengo nadie, y yo dije, bueno, tengo que pelear, este es el día mío, si me voy, me voy, y agarré y me fui para encima de ellos. Entonces, cuando me voy por encima de ellos, ahí se aparece Chololo, y se aparece Jesús acá y ya somos tres, entonces vamos y nos cuadramos con ellos y entramos, yo estaba con santo, Chololo estaba con otro y nos llevamos de ahí a la esquina, a ellos peleando, pero era una rosita que no tenían, porque en la esquina habían como 30 de ellos, para rodearnos, tú me entiendes, entonces ahí, gracias a Dios, cuando nos rodearon, vino la policía, tú me entiendes, y no pasó más de ahí, de ahí, después agarraron el conejo, por aquí, sí, le dieron como 50 puñalas, yo no estaba ese día, tú me entiendes, por entonces, cuando caí preso, la primera clase mía, de 17 años, me llevan a la victoria, cuando estoy en la victoria, te veo, estoy preso así, digo, mierda, cogí miedo, y un letrero que dice, este es el último día de tu vida, aprovechalo, ay, mi madre, varón, cuando agarré, cuando agarré, y me dice el difunto pirulí, compadre, no entro para el patio, no entro para el patio, lo van a matar, viene el difunto vapor, también me hicieron entre allá, que te van a matar, yo estoy acobaldado, pero no sé qué voy a hacer, porque imagínate, la primera vez que caigo preso, estoy en tensión, ¿me entiendes?, entonces ahí viene santo puya por la ventana, me dice, no te apures, de que entre, te vamos a comer, viene el conejo y me dice, a mí me dijeron que tú fuiste, que me está la mortal, oye, como es, tu asesino, y que estamos controlando una parte de ellos, bueno, entonces, en ese entonces, salió Gero Soto y Elia Fuga, salieron, me dijo Elia, Marñen, tú entras conmigo, si yo te doy un cuchillo, digo, sí, entonces me dio un cuchillo, y Guero de un lado, y Elia Fuga de otro, y yo entré, ellos estaban todos parados en la puerta, y le pasamos por el lado, Aquilito no estaba allá, entramos, y cuando estamos en la celda 1, como a las 6 de la tarde, tiran un botellazo, explotan el bombillo, y sale Elia, y dice, a mí no me van a matar, sí, yo no soy un loco, venga, que quieras pelear conmigo, que pelee, entonces ahí hubo una trifulca, pam, 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 tuvimos unos cuantos pleitos, y después, Santo Puya reconoció que yo no fui, ni el conejo, que yo participé ahí, tú me entiendes, entonces nos hicimos amigos, que después vino Aquilito, y Aquilito y yo compartíamos para todos lados, dentro de la cárcel, hombre de comportamiento de Aquilito, Aquilito lo máximo, pero él llegó último que ustedes, sí, él llegó último que nosotros, porque tú me entiendes, pero de que él llegó, nosotros no conocemos de la calle, tú me entiendes, nosotros compartíamos todo, y que para allí, que para acá, pero se habla un poco de Jesús se cayó, tú que lo mental que eres de aquí realmente, ¿qué es lo que con Jesús se cayó? Jesús se cayó, ¿qué pasó? No, no, nos fuimos compadre también de la calle, lo único que él lo apuñaló fue a mí, y yo lo apuñalé a él. ¿Tú lo apuñaste aquí a él? Sí. ¿Te explicas eso bien? Veníamos, niño popó, el difunto niño popó, el difunto popó, que estaban haciendo avería en la 12, y veníamos por el callejón, que salía allá a la caña, agua dulce, y cuando estamos allá, ahí está él con su gente, entonces ahí sacamos todo el mundo, y lo encañonamos, y dicen, espérate, yo tiro otro, entonces yo usé la habilidad, y yo lo llevé fuera del grupo de él, entonces él me está diciendo que mira, yo no maté a tu hermano, porque se me cayó, porque yo me está hablando de mi hermano, tú me entiendes, yo me está hablando de mi sangre, entonces yo estoy esperando la oportunidad para meter el cuchillo, para, para, cuando en una me roncó, que le metí el cuchillo, muchachos, todo lo, tú me entiendes, entonces ahí, popó y niño popó, no embalamos para arriba, porque tiene un cuadro grande, pero aquí agarramos a ti, tiene el difunto titi, y para el de gente, entonces ahí fue que bajamos, y ellos se escondieron, y nos estaban tirando piedra por arriba, ese día, porque él lo llevó, pero después de eso, él me agarró a mí, me apuñaló también, ah, claro, roncando de frente, roncando, ven, yo vine del campo, que estaba corriendo, y fui a llevar unos gallos a mi papá, estoy en la avenida, y ahí me agarra uno por aquí, y otro por aquí, y él en el medio de que te agarré, ve que te agarré, y yo no sé cómo porque yo saqué fuerza, y me le fui, entonces me apoyan en la espalda, y yo pude sacar, y cuando saqué, que me lo fui para encima, ahí fue que yo se fuera, entonces después me mandó a decidir el compadre, que ya yo lo apuñalé, y él me apuñaló, que te ató bien, la palabra en verdad se quedó su ahí, exacto, se quedó su ahí, ¿tuviste problemas con satresito? Satresito era hijo mío, porque yo fui a sacar a la calle, Satresito, explique eso bien, Satresito era un chamasquito que desde el principio, se le veía una belleca de él, era bellaco, si era bellaco, entonces yo me lo llevaba, porque ya era un círculo vicioso apoderado del enemigo, hermano donde el enemigo entra, lo que hace a destruir, y a ver si uno cree que uno se salva de situaciones, que uno usará mi mentira, usted no usará mi, es Dios que le está hablando, Dios lo está protegiendo, ¿me entiendes? entonces, ¿qué pasa? que Satresito atraco a una policía, y le quito una pistola, entonces nosotros ganamos tres porque andaban los dos, pirulillo y metimos el satresito, tú metiendo un amor o tres por el satresito, ya el pirulí quería pelear, tú me entiendes, porque querían ser ellos, porque la mente era yo, por ellos eran guapísimos, entonces ya yo veía que no podía estar con ninguno, entonces le dije, pensé y dije, nos satresito, tiene que hacer tu vida ya solo, porque ya él quería con la supremacía de todo, quería ya revelarse a todo el mundo, pero no había respeto, no, no, él me respetaba, él me respetaba, pero yo sé que llegar, iba a llegar el día que él no me iba a respetar, entonces antes de eso, yo lo que hice fue recortar, entonces ahí fue que viene el problema con Bailojoso, con Toma Bailojoso y con este muchacho que es Sobrino Bailojoso de aquí de la 31, la maestresa, quisiera maestresa, sí, entonces, ¿qué pasa? que yo me enteré de eso, yo estaba preso y cuando salí yo lo puse a hablar o dos, yo agarré a Toma Bailojoso, y hablamos, pero Bailojoso traicionó, Toma Bailojoso agarró el sate y volcándolo, él y la metrés un grupo y lo mataron ahí en los calones, ¿me entiendes? porque eso se había quedado ahí, lo que pasa es que ellos sabían que el sate fue con los pulpos, ajá, sí, él fue que lo mataron en lo que no era la 13, lo que no era la 13, han de Linares, ok, eso es esa razón, es así Papujo no la, claro, ¿qué está con todo ese tiempo Papujo? Papujo no era de aquí, Papujo estaba aquí, Papujo no estaba con los tigres, Papujo robaba, era otro nivel, ¿ok? era otro nivel, cuando Papujo caía, pero eso ponía así por esos tigres, pero nosotros eran los barriales, yo tenía Papujo conmigo, pero que andaba con pistola, si Papujo lo que rompía, nosotros lo que hacemos era desastre, recuerdo yo, una vez aquí, yo vengo, vengo aquí de la familia, traer algo a la mía, y veo, que, el hermano mío gritando, que el pelota le había dado, en la calle, Miguel Pelota, si digo, que hago, y el hermano él sabe que, el hermano él sabía que yo estaba dado, y se me alegra, no lo, no lo vale, toma, toma su cuchillo, apuñalea, si se empanta, cuando hago, yo se me alegra el cuchillo, yo doy, le doy la pintora, y cojo para arriba, cuando, el niño, sofre de la presión, la mamá, si, la mamá mía, la mamá mía, cuando yel, un poquito se subió, que el pelota le dio a comer, cuando, cojo para la cancha, que estoy en la cancha, me va para atrás, digo, porque tu me le diste a mi hermano, a cual hermano, digo, a que tu me diste, a con él, y cojo el hermano tu, digo, si hermano mío, llega el niño, y dice, papu, él no sabía que era tu hermano, digo, bueno, ya tu lo sabes, está bien, quedo ahí, no quería, la pelota, la pelota, no, pero, 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 yo, peleamos, arriba en las siete, con la gente, peleamos, porque, queremos saber cuál es el que peleábamos, 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 un día, estoy yo aquí, y él, atracó, a una mujer, que vivía ahí, entre él, y otro, grandote, que yo lo renceroné, los secuestrenos, para ti para acá, que era familia, un grandote, el que viajaba, y yo agarré, y cuando, agarré eso que trae a él, que yo le dije, que estaba jugando pelota, pelota vino, y que lo que tu quieres conmigo, que lo otro, que yo no hice eso, pero vino, tu sabes como vino, después fue que pelota se desacató, claro, me entiende, a todo el mundo le llega su tiempo, pero tú y yo, hicimos mucha variedad juntos, tú me entiendes, pero no me gustaba salir con él, ya lo parté también, porque le gusta apuñar a la gente, como así, yo lo apuñalaba, abusaba, no, a los amigos, no, a los que le atracaban, no me gustaban, nadie ahí, yo lo solté, me entiende, yo lo solté, a la tigra de pasajes, que son violentos, otros son cosí, pero varón, yo nunca tuve eso, varón, como se llamaban mucho, el mucho de este guachupita, que no lo atraqué, que nosotros, no, que yo lo atraqué, no es para que le iban a atracar, explica eso, Fede, no era que le iban a atracar, lo que pasa es que el hombre, pasaba siempre por ahí, un tiguerón, le pido disculpas, si estaba vivo, perdónenme, mi hermano, te sabe, cuando uno está en los caminos, uno respresiona, y reconoce todo eso, él venía con uno, te prendas, un millón de prendas, venía en un motor, para venir con dos morenos, a veces, y pasaba por ahí, como que se burlaba, y le dije, yo un día a Heury, vamos a atracar a este hombre hoy, y él está ahí arriba, en la cancha, hablando con los tigres, le dije, Heury, vamos a atracar, cuando, agarramos, y él viene por ahí bajando, yo lo agarré, y lo atrayé, y cayó ahí, le quitamos una cuanta prenda, entonces la gente, hoy que no, que buscate los otros, y tú sabes, pa, 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 le miramos, entonces después del mando, uno, 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 uno moreno, que venga el no moreno, que venga el mundo, porque estaban los poderados, de diablo, cuando uno no estaba así, estos chamaquitos, como son ahora, no piensan en nada de esa vaina, ¿me entienden?, porque ha podido, como enemigo, lo que queremos sonar, yo soy soy, no ve que ellos presentan, por ahí, videos con pistolitos, sabiendo que lo van a matar, pero eso el diablo, ¿me está entendiendo?, ¿me está entendiendo?, entonces nosotros, después de eso, del atras con él, yo fui para chupitas, ande maico, porque vinieron todos los chupiteros, con maico un día, en ceróname a mí, y yo me paré ahí a todito, entonces maico vio, el potencial que yo tenía, ven, y dijo, no, 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 pero no fue el potencial, tampoco fue Dios, ¿me entiendes?, porque vinieron todos los chupiteros, están de mí, entonces me dijo, no manen, ven, vamos a hablar, que nosotros, cuando tú quieras droga, ve a mi casa, que yo te lo doy, y fue así, yo iba allá, y él me daba toda la vaina, y un día había Fade, que estaba en la esquina, yo vine del punto de maico, y me dice, manen, eh, que bien, que te veo, te recuerda lo que me hiciste, digo, te lo hice, ya, porque no me hicimos así mismo, cogí mi motor, porque tú sabes, tú sabes cómo estaba, verdad, pero no podías demostrar, no, como entiendo, me monté mi motor, cogí para mi 27, después, me hice muy, muy buenos amigos, del hermano, de Eduardo, Eduardo, que lo amparamos ayer, en la preventiva, a Eduardo, entonces Eduardo, es una persona, tú me entiendes, ahí, hicimos el lazo, y esto se lo hizo, tuviste vivencia con Nan el Loco, claro, pero yo compartía con Nan el Loco, Nan el Loco, era un infeliz, que era un infeliz, sí, era un infeliz, tenía el corazón, mira, lo que hacía, era que, como te digo, hermano, Nan, cuando se fue, me dejó el callejón a mí, Nan el Loco, y se fue llorando, porque compartimos, tenía unos buenos, no con amistades, pero le puso hacia vería, en la calle, levantar cadenas, era gas rabia, cualquiera le metió un cuchillo, agarró una policía también, y le dio un sable, pero en la cárcel, en verdad la tenía, tiene su respeto, sí, en la cárcel la tenía, en su respeto, la cárcel, él no te puede decir, que era de que, uno último, por ahí lo respetaban, era un vicioso en el Dao, sí, por ahí lo respetaban, él no tenía miedo, él corina miedo, de Corine, de Corine, un cobalde, y le corría un cobalde, era un cobalde, pero el cobalde, y el amigo, era mi amigo, un cobalde, ese nada, si, él peleaba mucho, a la apuñalada, pero tenía un defecto, que era violador, ese, 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 yo lo conocí, había hecho como 50 manitos, si, él era mi amigo, pero no, yo no puedo decir, una vaina por otra aquí, el único que se puede sacar de esa camada se llama kilito un tipo de conciencia un tipo de sentimiento y no tiene miedo por eso fue que me sentí mal el otro día cuando dijeron que un cuchillo dan y aquelito y aquelito no peleo con tranquilidad con amor yo soy testigo de eso pero es testigo eso por eso sabe que nadie andaba con 30 tigres pero en realidad él tuvo un problema con santo puya en el segundo y eso llegó al oído de que vamos para hacer nada con la celda 4 y ahora que estaba él cuando llegó allá aquí lejos vine a decirte una cosa vamos a pelear tú y yo nadie se va a meter el que se mete yo mismo lo voy a apuntar yo no quiero aunque tú no lo hiciera por espérate el pensamiento del otro tú no lo conoces dan y dan y estaba con un sicario ahí con un sicario y aquelito no tenía el cuadrón para pelear con él dentro del grupo de la y yo y yo no me vaya a favor de dan ahora yo te digo a ti que tú a tu dan y no salga con aquelito no oye de tú a ti dan y no salga con aquelito que dan y se le envaló a morero 31 delante de mí y se le envaló a en la cárcel y moreno 31 31 cuando estaba jugado yo estaba ahí con ellos y moreno se le acercó a dan y le dijo porque tiene problemas con ratón compadre no ande con palomo a mí no me gusta los palomios usted lo sabe y morer y ratón bajo el moco porque ratón era amigo mío porque me entienden yo te digo de amigos porque era amigo entonces yo no puse aquí una vaina por otra y moreno le dijo ya yo le dije dice dan y compadre por lo que estamos en chelcha estamos en basileta ya yo le dije y se fue y me picó el ojo y me hizo así yo dije me voy a quitar de aquí cuando me quité con compadre pirulí moreno vino otra puñada todito y no le aguantan se embalan los dos se embaló dan y 45 dice porque es que ahora 45 mil manos cuando tengo un ratón acorralado que es el ratón pero mi hermano es que usted está hablando estamos hablando del tiempo de sicario mire oiga lo que le voy a decir cuando dio moreno 31 dan y 45 cuando le cojo y carlito sepulva marcelino oiga lo que está hablando caco capo el necio todo eso maniante piti mencina alberto todo esto falcón todito 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 tenía el mismo potencial pelota el moreno catedrático eran tigre eran tigre me entiende aunque han bajado la guardia pero varón en ese entonces no sabía cuál era más o cuál era más pero a mí no me digan a mí digo porque yo haciendo tanto aquelito porque con ninguno de ellos sacando piti mencina no tenían el mismo concepto con concepto mental ok porque aquelito una persona que dice que amigo tuyo amigo tuyo y no te traiciona no no y un tipo humilde y no tiene miedo dicen que el gran zapata el gran zapata me lo entregan a mí a mí a mí me entrega yo estaba en la celda 7 estaba fumando con unos amigos llegó moreno 31 pelota llegó esto el niño unos cuantos para comprarme los presos porque en ese entonces se vendían los presos nosotros entonces era por celda me tocaba a mí me tocaron a mí entonces cuando yo voy a tu jureli que van a comprarme los presos me están dando 400 pesos en ese tiempo yo con yo 400 personas que tengo que ver mi preso me dice moreno te vamos a dar 500 2 2